que dicen por aquí mis amores yo con esta princesa que duerme y duerme y duerme todo el día ayer se me olvidó subirles la cuenta de las personas que me mandaron esta cadenita las voy a dejar por aquí pero miren esta belleza se los voy a mostrar de cerquita o sea estoy amando me dije miren qué belleza con los nombres de mis babies divino no no